La sierra y la costa se ven enfrentadas Esta es la historia de mi vida Donde el amor y la amistad se han convertido en un delito La rusticidad y la pasión católica terminaron destruyendo a mi familia Ha causado la desgracia de nuestra familia Ese miserable se estaba aprovechando de tu hermana Cálate Y tú, óyeme No verás más Política Religión Viéndome obligado a ir en busca de nuevas oportunidades a tierras lejanas Temeroso y cauto Enfrentándome a una tierra inhóspita, pero rica ¿Qué cambios deparará el destino? Pero solo la valentía lo llevará a luchar por su vida ¿Acaso Salvador cometió un delito al buscar nuevas oportunidades en su viaje a la costa? ¿Qué cambios deparará el destino? ¿Qué cambios deparará el destino? Gracias.